¡Suscríbete al canal! Y aparecemos en una sala que parece secreta No sé si esto será secreto, ¿qué coño será? ¡Oh! Diario del juez, llave de Izanagi Vale, pues nos han dado una llave muy rara y libros de juez Tip, último suspiro, hostia, último suspiro, si no lo vi Último suspiro no lo leí Hmm, parece que es una habitación secreta Todavía están las antorchas encendidas Parece que estuvo aquí casi hasta el último momento en el cual lo asesiné Tomaré su abrigo y su mac... Ah, no, coño, esta ya la había leído, joder Aquí, Diario del juez Hemos encontrado algo poderoso Algo que cambiaría la forma... Ah, no, algo que cambiaría la humanidad y su forma de pensar si saliese a la luz Una especie de bloque que te permite convertirte en dios ¿Puedes volar por los cielos? ¿Qué estructuras y necesitar un solo material? En fin, ser invencible ¡Invencible! Pero no puede caer en manos de nadie que no sea yo Debo protegerlo a toda costa Y qué mejor lugar que en mi propia prisión Nadie sospecharía nada El nombre clave de ahora y en adelante será... Izanagi 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 es el nombre de la llave que nos han dado Llave de Izanagi ¿Y dónde estamos? Apertemos aquí Vale, pues aquí yo me imagino que la única llave que tengo es esta Así que la llave de Izanagi tiene que estar aquí, ¿no? Hola ¡Hola! Ostras, a ver dónde estamos Ojo, cuidado Hola ¿Qué es esto? Activar Izanagi Ya está Nunca ganará si el Izanagi está de mi lado Pero qué cojones continuará Esto ¿Cómo que continuará? ¿Y cómo que? ¿Hola? ¿Y ya está? La cárcel ¿Hola? ¿Qué pasa? Nunca ganará si el Izanagi está de mi lado Pero el buen no lo había matado ya Pero qué cojones continuará ¿Qué? Gave mode 1 ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Gave mode Oh, Dios mío Oh, Dios mío Este es el final Este es realmente el final De momento De momento Ajá Por aquí no habrá algo, ¿no? Un estereo o algo No, pues vale Pues se supone que con este parte final Ya se finaliza la cárcel de la juez Cosa que me parece que he terminado Casi en el último capítulo que subí El anterior he terminado ya casi el mapa O sea, si os dais cuenta Casi todo el mapa se ha resumido En los dos capítulos anteriores Y en este final La verdad que pensaba que habría más Pero ahora que ya lo acabé Pues, hombre Me quedo un poquito Me quedo un poquito con ganas De la siguiente parte Y vosotros no lo sé Pero yo me he quedado Con muchas ganas De la siguiente parte ¿Qué quieren que les diga? Ostras, no sé cómo habrá hecho esto Pero debe ser un brujo ¿Qué es esto? Test for Haces cosas muy raras con Reston Tío, me das miedo Y ahora toca la parte que me va a doler Porque, en verdad, me duele Debemos de ver cómo lo peto todo de TNT Que lo que no está escrito en la Biblia Santa Macho O sea, vosotros tened en cuenta Que mirad qué peazo mapas Me mandan Y toquen al delantero de TNT Claro, ya le llega el momento En el que yo tengo que hablar Yo tengo que hablar Porque tengo que hablar Porque tengo que hablar Porque no voy a quedarme en silencio Con música Pepi aquí Petándolo todo de TNT ¿No? O sea, es algo que Es una putada Es una putada Yo pensé que habría más Yo pensé que habría más Pero no hay más La verdad que me duele Petar esto de TNT Ya te lo digo Que lo estoy petando Porque es tradición Pero me duele muchísimo Tener que petarte esto con TNT Pero lo siento Lo siento, lo siento Todos, todos lo están deseando Todo el mundo lo quiere Todos lo claman TNT TNT, te queremos TNT Eres el mejor TNT Ya lo sé Y a mí que me den por culo Yo sé que pone TNT Pero a mí que me jodan Dios Si os dais cuenta De verdad Es que lo estoy llenando Porque realmente Estoy llenando el mapa de TNT Pero es que mirad Lo que me queda aún Tío Esto se petará No Soy fucking awesome Joder Yo no hago cosas de TNT Sin que se peten Decidme quién hace eso Nadie Solo yo Y Dios mío Lo que me queda aún Yo voy a reventar solo esto De verdad que os pido perdón Si queréis que pete más Pero O sea, petar esto Es la mayor puta Fucking odisea La mayor fucking odisea Que he visto en mi fucking live De verdad Que discosliga Tengo que llenar todo esto De TNT 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 El festival del TNT Y esto es una fiesta O sea Tengo que poner TNT a patas Por todos sitios No sé cómo has dicho esto Pero bueno Brujerías Cosas tuyas chungas Muy raras ¿Qué coño es eso? ¿Esas vallas, tío? ¿Esas vallas, tío? No me suenan ahora mismo No me suenan Debo estar loco Para algo valdrán Seguro que valen para algo ¿Hola? Hmm A no ser que sean pruebas raras De las tuyas Quiero pensar que es eso Porque aquí no habrá nada No, porque aquí ya estuve De hecho O sea, ya lo veis Debe ser el sistema que habrá Esto debe ser del sistema Que habrás hecho tu capullo Para detectar algo O no sé O a lo mejor simplemente Lo has puesto ahí Porque quisiste Y yo estoy imaginándome Cosas que no son Como siempre Nachos Imagina cosas que no son Dios mío Es que mira Tengo que petar todo esto Por el amor de Cristo, tío Por el amor de Dios Me has puesto la mayor Por cierto No tengo el texturio para acá Al final Ya te habrás dado cuenta Pero es que No sé Me he olvidado Me acabo de dar cuenta yo también ahora Vale Te pido perdón Pero no tengo el texturio para aquí De momento Y también me has pido perdón a vosotros Que por cierto Si no os ha gustado mucho el mapa También Bueno Estamos aquí pidiendo perdón a todo el mundo Perdón, perdón, perdón Si no os gustó Pues no sé Lo siento Y ya he visto que un montón de gente Sí que se lo descargó Por lo tanto Quiere decir que sí que os ha gustado A la mayoría Cosa que me ha de ir bastante Así que No sé No hay más Ahora tengo que esperar A que Zayte acabe la siguiente parte Y a ver si queréis que continúe Con La cárcel del juez 3 O sea La cárcel del juez 3 ¿Qué habrá en la tercera parte? Es que Dios sabe Solo Dios lo puede saber Vamos a llenarlo todo Venga va Queda poquito Vamos a llenar esto solo ya Y ya creo que podemos parar De llenarlo de TNT Porque es que si no Vamos a estar aquí de verdad Que una eternidad completa Llenándolo de TNT Y como sabéis Como suelo decir a los Me cago en la puta Como suelo decir No quiero tampoco aburrir O si Vaya petazo que va a dar esto Ahí vamos Ahí vamos petando Uy Que decepción Se ha petado muy poco ¿Ahora qué? Ahora sí que se peta Ahora esto se va a petar Me ha pegado en un bombazo Que no está escrito en la Biblia Llenémoslo más de TNT Llenémoslo Por cierto Ahora Hasta aquí Si habéis llegado hasta aquí Me gustaría dar las gracias Por haberme entendido Que quería tomarme un descanso Tal Ya me lo he tomado El día de ayer No subí nada La verdad es que Ahora mismo no subí nada Pero estoy ahí haciendo Una racha de grabar Tal No sé Estoy grabando cositas Y no sé La verdad que el descanso Me ha venido Me ha venido muy bien La verdad que vale muchísimo Para liberarte La verdad Porque os ha llevado Un montón de estrés Por culpa de los estudios Y otros temas personales Que la verdad que viene cojonudo Porque Una Hostia Una putada Es que se nos jodió el coche Y vamos a ir a comprar Si suena una patuchada Pero es que iba a ir a renovar El puto teléfono Porque mi teléfono Es una puta mierda Se nos jodió el coche Y lo peor es que Ahora tengo que sacar La matrícula para los sitios Donde tengo que estudiar Y no tenemos coche para ir Y tengo que ir hasta Tomar por el culo Para sacarlo Total que es una putada Pétate Pétate Lo siento de verdad Yo lo siento tío Pero es que es traición Sabes Yo sigo las reglas Luego si no la gente Se me queja Dios mío Es que es una obra de arte Este mapa está hecho cojonudo tío Hay mapas que estaban También muy currados Que no son creados por él Por ejemplo Muchos de Killer Creeper También hay que decirlo Que Killer Creeper Hace mapas de aventura muy buenos Pero la verdad es que Esto me ha sorprendido Y nada chicos Espero que os haya gustado Este mapa de parkour Escriptor de la cárcel del juez No lo voy a petar entero Porque supongo que entenderéis Que es un coñazo Petarlo entero Pero bueno En la descripción del vídeo Tendréis el mapa Para que de nuevo Para que lo juguéis Lo grabéis Hagáis lo que queráis También el trailer El canal de Zayt Y pues no sé Si os apetece también Petar el mapa Vosotros de la manera Completa que queráis Pues adelante Que sois libres ¿Vale? Así que nada Vuelvo a repetir Espero que os haya gustado Perdonad si este capítulo Ha sido un poquito corto Y nos vemos en la próxima Adiós y un abrazo a todos Chao